Mi luces Mi luces vamos a encender en el anochecer Al mundo oscuro restarán luz y brillantes Hubo una noche de esplendor en un establo frío María nos trajo un varón bello y compasivo Mi luces vamos a encender en el anochecer Al mundo oscuro restarán luz y brillantes Nombró a su hijito Jesús, María amable y dócil Meció y arrulló azul, bebito tierno y frágil Mi luces vamos a encender en el anochecer Al mundo oscuro restarán luz y brillantes Vino a traernos luz y amor y a la tierra paz De vuestra luz su resplandor con júbilo cantar Mi luces vamos a encender en el anochecer Al mundo oscuro restarán luz y brillantes Vamos a encender en el anochecer Mi luces 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 va a encender en el añojecer Me puede crecer en el año Mi luces va a encender en el áloyo Y tenderstro en el anochecer